Ayer, en medio de las multitudes, hoy, aquí contigo, en tu hogar, escucha el consejo de Dios. En Lucas 21.4 nos dice que todos daban de lo que le sobraba, pero una viuda echó todo lo que tenía, el sustento, lo que tenía para comer al día siguiente, ella dio de todo corazón. Y Jesucristo dijo, ustedes dieron de lo que le ha sobrado, pero esta dio todo lo que tenía, y su memoria será para siempre, donde quiera que se predique el Evangelio. Hoy recordamos que la viuda Dios está dando a usted. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán diez veces mayores. Ninguna religión puede cambiar tu ser, hasta creer en mi Cristo.